¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 13 de Star Wars Jedi Survivor Y continuamos exactamente donde nos habíamos quedado bandita Así que vamos a subir esto, al parecer tenemos que subirlo Espero que sí No, no va a ser vencido bro Ok Creo que no hay que hacer nada por acá Simplemente hay que subir para allá Vamos Vamos Vale, hay que tener cuidado Ahora Cuidado Doble brinco, venga, ahora 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 No lo veo, ¿Quién dispara? Ahí lo vi Ahora Vale, 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 vale Avanzamos No hay nada Disco de datos, aún no sé dónde vender eso Paco Paco Ok Pensé que he bajado más vida, pero no Venga, vamos por acá No ¿Cuándo, no? ¿Cuándo puedo curarme mientras? Salve, salve Salve Vi algo ahí al fondo Vi algo Eso de allá bro Ya nada más Ganamos ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Lo que haya sucedido Destrozó esta luna What the fuck Se parece a la del fornite Te parece a la ¿Cómo se llamaba? Al punto cero del fornite Pero Vale Sentía que Era por acá Pero no sé dónde Muerto los tres Gilipollas Vale Continúan las aventuras De Memin el saltarín Sin tocar electricidad ¿Puedo ir por abajo? No Si se había agarrado ¿No? Lo voy a intentar una vez más No Estoy muerto, ¿no? ¿Vos sabes que me disparan, bro? A ver, los voy a matar primero Vamos a regresar Salve, vamos a regresar Disparame, disparame, disparame Dame No llegan los disparos, bro Vale Vamos para allá Saco Vale Sigamos, sigamos Hijo de perra, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Confío en ti ¿Y ahora? ¿Me vas a subir? ¿Me vas a subir? Uy, uy, uy Ok Ok Easy, bro Vale Vale No A ver Si era para allá Pero creo que tiene que estar más arriba, ¿no? ¿Subes o no subes? Esa es Vale, vale Vale, cuidado Cuidado Venga Venga, venga, venga Oh Vale, vale Vale, estamos arriba Ok, creo que no hay nada por acá Nada por allá Vale, por acá no puedo ir Vidiwan ¿Qué quieres que escanee la planta? Vale Tenemos la puerta Trabajo pesado No creo que pueda moverla Ok Vamos aquí a guardar No sé cuántos puntos de habilidad tenga No nada más guardamos Tengo tres Vamos a descansar un poco Y después En el siguiente save Hacemos las cosas que tenemos que hacer Respecto a nosotros Ok Seguimos avanzando Banda Ok Vale De aquí para dónde Para acá Esperen Voy a investigar por acá Porque luego hay lugares A los que puedes llegar ¿Sabes? No te dicen Pero creo que esta vez No es la La ocasión Ok ¿Será para arriba? Ah, es que No me tenía que aventar Vale Vamos Aquí abajo Uy ¿Cómo me agarré de ahí? Ok Es bueno que era así Vale Subimos para acá Repetimos la misma cosita Me hago hasta allá, bro Fabricantes de superestructuras Ok Y aquí tenemos Otro atajo Desbloqueado Vale Y en sí ¿Para dónde es? ¿Para acá? Ok, sí Vale De una en una Uy Sentí que no llegaba Güey Hasta que llegaron Los piratas Alguien al parecer Se armó con un arma De energía ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esperen Esperen No hay nada Ok Dispositivo adquirido Cal recupera Dispositivo misterioso De la alta República Puedo Puedo Puedo, bro Tú La estoy metiendo La pinche No Eso me lo puedo dar Ok De qué, bro Sí me ha matado Sí me ha matado Hace más daño De lo que pensaba Vale El save Lo tenemos cerca Ah, cabrón Eso estaba aquí Eso estaba aquí Güey Está para columpiarse Creo yo Ok Sí, está para columpiarse Llegamos para acá Para acá Eso sí está cortado Sí Ah, pues de hecho Ese será el atajo ¿No, güey? Ok Vale Olía a zona de pelea Hola, bro Hijo de perra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guarro? Yo me moví antes Dios Cuando quiero hacer algo así Dale Dale, dale, dale Dale Sí me explotó a mí, güey Vale, vale, vale No creo No creo Un poco, eh Más de lo que pensaba Dos veces Dos veces Me acuerdo Recuerda cuando en el uno Maté al Boss final Al atar De ahí Y yo Uh, bro Un emisor personalizado Tal vez podamos arreglarlo ¿Me lo puedo quedar? ¿Me lo puedo quedar? A ver Júntalo A lo doble Y déjamelo Pa' mí Sin herramienta, güey Es desarmable Genial ¿Es otro sable? ¿Quieres probarlo? Postura en cruz Adquirida What the fuck Ahora que puedo usar La postura en cruz En combate Esa postura Permite realizar ataques Más lentos Pero más potentes Y aporta Más energía Para la defensa Ok Y investiga sobre Ok, aquí no hay que investigar nada La que se abre es esa La puedes hacer por el otro lado Ah, ok Este es el punto de De guardado Ok Vamos a guardarlo Y ahora sí vamos a poner Los puntos de habilidades Creo que esa es una postura ¿No? Blaster Sería un sable Sable doble Dos sables Y el blaster Que es el de ahorita ¿No? Ah, soledad Tiene a ganas Trabajo Mantén pulsado Aquí para sacar A tu enemigo Con una embestida Con salto Primero lo primero Supervivencia Banda Supervivencia Eh Poder adquirir Dos Este lo que hace Es Mantén pulsado Para evadir Los ataques Cuerpo a cuerpo Ok Reduce el tiempo Que tardes en curarte Con un estimulante De B1 Vale Para ver Cuanto he pulsado Veo Ok El ultra instinto Banda Reduce el tiempo Que tardes en curarte Con un estimulante O sea Nada más me cuero Más rápido Ok Los siguientes puntos Van a ir al sable de luz Lanzamos Paramos Y sigamos Unos cuantos Yo iré Soy el mejor piloto Para esta misión Y lo sabes Ah Es el ¿Cómo se llamaba? El que nos acabamos De enfrentar Hace Uno Dos capítulos ¡Taco! ¡Taco! Oye Me gusta el sable Objetivo detectado Sí son más lentos Pero sí son Hacen un chingo de daño Hacen bastante daño ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo que escoger Qué quiero ¡Cachinga! ¿Y por qué me lo cambió? ¿A qué horas puse este, güey? Ah, es que tenía El sable doble Y la Y el Y el arma Me gusta mucho El sable doble Pero el del arma Ya ni me acordaba Que tenía una pistola, bro Un gran trabajo ¿Cómo disparó con la pistola, güey? Ah, con J Ya ni me acordaba Tiene mayor Mayor variantes de sables Que el anterior Star Wars Solo creo que en el otro Teníamos el de uno Y el doble No recuerdo más sables Atajo desbloqueado ¿What? ¿What? Ah, pero sí Tengo que ir para allá, güey A la nave, güey Pinche Pinche Vueltezota, bro Pinche Vueltezota ¿Qué me di, güey? Ya estoy aquí, brother Qué bien se siente Regresar a la cabina Extrañabas la mantis, eh Claro, estaba preocupado Por lo mucho Que podrías estarla maltratando No me vale interpretar La maltrato No la maltrato, güey Yo la cuido Nadie Nadie Creo que no tengo nada Creo que no tengo nada Que ponerle aquí Vale, a ver Tracemos un rumbo ¿A dónde hay que ir ahora? Acá, ¿no? Es que sí, bro De regreso a Cobo, banda De vuelta A Cobo ¿Tendiste un vistazo A esa vieja tecnología Que encontró Cal en el laboratorio? No entendí nada Puede que lo entendamos Un poco mejor Después de ver el repliegue De Dagan en Cobo La gente va a Cobo Cuando todo se desmorona No para arreglar las cosas ¿Y tú, Chris? Si estás insinuando Que vine a Cobo Como un laterón roto Estás muy equivocado Solo necesitaba alejarme De todo el mundo Dale Ay, mira Ahí hay un planeta, güey ¿No nos estrellamos? Pues es Cobo ¿Estás listo, Cal? Ya casi llegamos Vale Vámonos No estábamos muy lejos De Cobo, güey Vale Bajamos La investigación del maestro Córdoba Muestra un asentamiento abandonado Pasando la zona este del valle Vamos a ver qué hay Vale Hay unos personajes O conversaciones disponibles En la cantina de Pailón En Cobo ¿Qué es esto? El rumor que decían Ok Ya saben que el juego Mi objetivo No es terminarlo Al 100% En lo que vendría siendo Eh Los videos Porque Si no Se harían muy largo Si me pongo a investigar Hacer mucho esto O serían demasiados videos Y simplemente luego habría Videos En los que prácticamente Nada más estaríamos ¿Cómo decirlo? Pues buscando cosas Y no quiero Porque estaremos así como ahorita Caminando Buscando cosas Viendo por aquí Viendo por allá Que esto Que el otro Entonces No terminaré Tal vez yo Por mi parte Al final Al 100% Ya me regresaré A buscar Cositas Pero ahorita Lo que me importa Es la campaña Lineal Si andamos buscando Dos que tres cositas A ver que hay Pero No va a ser Full 100% Ok Esta mamá Me espantó Wey Me espantó Esa mamá De la vida Y reojo Wey Ok Hay que ir para allá Esa es la chava Del rumor anterior ¿No? Vale A ver Vamos a verla No sé Si ya hice Creo que Lo del rumor Que vimos hace rato Yeah Si pregunta Por los 50 créditos Que tal vez le deba Dile que me fui del planeta Creo que no me meteré En esto Si no mientes Por extraños Entonces ¿Por quién? Ja Mira por ejemplo Ahí hay Una cuerda Que si llegué A subir ahí En algún momento No bajé Pero No me puedo alcanzar A cubrir Vale Hola Buenas tardes La fuerza se va por el otro lado Ok Vamos a ver Ah Tengo mi Mi chocobo Ya no me acordaba No me acordaba De mi chocobo Banda Debemos estar cerca Aunque no veo Ningún asentamiento Ok Aquí nos Desplazamos Nos desplazamos De él Y Bajamos Vale Vamos Bajamos volando Papi Bajamos volando Parse Muchas gracias Hermano Muchas gracias amigo Muchas gracias Por el viajecito Uy pensé que esta sería Una de las Estamina Pero no Ok Vámonos por aquí Caminamos por la pared Vamos a ir por las ramas Saco que se sube Ese es mi pájaro A la madre Ok Y se fue Es el mismo pájaro De la vez pasada Puede ser Puede ser Y nos vamos Para que lado vamos Es para allá Entonces para acá Que habrá Investigation Man Investigation Ok Por acá Brincamos Y volvemos Toma Dos Tuvo por acá Brincamos Doble salto Porque uno es muy gilipollas Brincamos de nuevo A lo mejor nada más es para desbloquear un atajo Wey Por acá Por acá Por acá ¿Qué quieres escanear Ribi? Buen trabajo Punto de habilidad Adquirido por escanear Nada más Excelente Aquí hay algo Echos Saco Vale Vale no puedo subir por ahí Subimos por acá Andamos por las ramas Esta es la puerta del otro lado Que está cerrada Wey Vean Sí A chuparla Ok Ok ya está abierta Ok Vale Qué bueno que vinimos por acá Para desbloquear eso Más rápido Porque en algún momento Tenemos que venir Aunque creo que eso Lo tenía que haber hecho La primera vez O no No lo sé Ok Me sirve Desbloqueamos la puerta Seguimos avanzando Seguimos avanzando Uy Vale Y ahora sí Para acá Vale Me gusta esa habilidad Pero Me gusta esa habilidad Del Spiderman Vale Planeamos de nuevo Nada aquí Nada aquí Planeamos de nuevo ¿Hacia dónde wey? Oh Hasta dónde lleguemos Ok Creo que con esta subo ¿No? Vale 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 Oh Qué pedo wey ¿Qué es eso? Dime por favor Que si lo mato Le quito su jetpack Ahí en las Piches Patas No En las Palas Venga ¿Qué pasa guapo? ¿Cómo que alcánzame? Disparale Tú disparale Bro Ay No No Esperaba Esto de perro Soy yo El Toma No 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 Dale, güey Ahora sí Vamos a amarla, bro Ah, chuparla ¿Quién es ese, güey? Soy Cage Vanda Ese, Motscuffer seguía tu rastro desde el puesto de avanzada Cal, parece que nos estabas observando Todos hemos estado observando, Cal La gente nueva no suele presentarse eliminando a uno de los chicos de Raviv Buena, por cierto, me encantan las entradas triunfales Gracias ¿Y qué quieres? Lo que quiero, Cal Es recompensarte Por cada una De tus victorias No eres el único que vino a Cobo Buscando un poco De paz y tranquilidad Me gusta su sombrero, güey Me recuerda a Ace y a Jessie ¿Qué es eso? Y te lo cambiaré Por algo bonito Más siquiera de los vástacos de Haxian Y vendrán más en camino Exacto Por suerte para ti Tengo contactos en todas partes Pásate por la cantina Y te ayudaré con esos cazarrecompensas Muy bien Lo voy a pensar ¿Cómo le muevo el culo, eh, güey? Le está tirando el pedo, güey Le está tirando el pedo, güey ¿Qué? Ahí te vas a quedar Tiene propulsores menos, yo ¡Exactamente! Es lo mismo que yo veo, güey Todo el mundo tiene propulsores menos, yo, güey Que desgraciado Recompensas de Haxian Desbloqueadas Ahora puedes rastear las recompensas En la pantalla Viaje Recompensas legendarias Que hagas todos los objetivos Estándar y demuestras tu valor Para enfrentar a lo mejor De lo mejor A la madre, bro O sea Los que están ahí Algunos no los conozco Otros tal vez he escuchado de él, el otro ya lo vi y hay dos boss cortos. Esto es parte de lo que les digo, que a lo mejor es parte del 100% y tal vez no hagan directo por obvias razones que les estaba comentando. Así que... Interesante. Vamos, amigo. Tenemos que descubrir qué hacía... ¿En dónde, güey? Hagan aquí. Personalización, habilidades, dadbang, guía táctica. Ok, sigamos. ¿Entonces no te dieron ganas de ayudarme ahí? ¿Gratis? No lo creo. Ok. Pulera. 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 Siente el planeta y todo lo que está conectado. Y luego inténtalo. Creo que... Aquí necesito una pokebola. ¿Dónde están las esferas? Aquí necesito poner una de esas esferas, ¿no? ¿Dónde están las esferas, bro? ¿Cómo yo voy allá arriba? Toco, la rompí, güey. Según yo aquí necesito poner una de esas esferas de color. ¿Dónde están las esferas? ¿Algo más que me tengas que decir? Estos movimientos son buenos. Gracias. Podría ser un cazar recompensas decente. Vale. ¿Qué hace esa mamada ahí, güey? Joder. Oye, amigo. ¡Una estimulante! ¡Dé prisa! Ok, creo que le puedo hacer un ataque desde arriba. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué no funcionas, maldito pedazo de porquería? A lo mejor solo hay que golpearla hasta que funcione. Sí, 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 si quieres. ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué no le pude dar otro pinche putazo igual? ¿Tienes que estar distraído? ¿Qué pedo? ¡Dale! ¡Qué pedo de perra! ¡Necesito uno! ¡Ah, no mames! ¡Ese murió de nada, güey! Ok. La pistola siempre es efectiva. ¡Porquerías! ¡Porquerías! ¡Ya tengo que planear para allá, güey! ¡Porquerías! ¡Campo de energía! Y la parte que vi... Aquí no sé qué hay que hacer. Parece... No sé si siento yo que... Que esta pared está interrumpiendo el paso de eso. Pero eso hacia dónde daría. No, es que no se ve la pared aquí. Bueno. Es lo que siento yo. Pero al parecer no es así. ¿Vale? Vamos por acá. Y pasamos. Pasamos. Por acá. Y para arriba, bro. No somos los únicos buscando algo por aquí. ¿Crees que puede ser Dagan? Vale. ¿Qué coño estoy haciendo, güey? O sea, puedo apuntarlo hacia arriba o hacia abajo. ¿Y para dónde lo apunto, brother? Para... ¿Y el otro no lo... El otro no puede interactuar en el otro de allá? A mí no entender. De este al otro lado ya no puedo pasar, ¿no? No. Ok. No sé para qué sea eso, banda. Ya lo averiguaremos después. Pero bueno, banda. Aquí vamos a dejar el capítulo número 13. Si no soy mal, capítulo 13. Muchísimas gracias. Dejen su like. Apoyen a estos videacos de Star Wars Jedi Survivor. Nos vemos en el próximo directo. O video. Un besote. Y recuerda. Súbrete. O muere, bandita. Chao. Chao.